Bueno, seguimos aquí en Conjura Rebelde, siendo las 15.05, y es el momento ahora de la columna de género y feminismo popular que llevamos adelante en cada edición de este programa, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y bueno, hoy queremos traerles una información muy importante. Se estima que en la Argentina hay aproximadamente 35.000 comedores con alrededor de 134.000 cocineras comunitarias que dan de comer alrededor de 10 millones de personas, sí, 10 millones a diario, en comedores y merenderos populares y comunitarios. Entonces, estas 134.000 cocineras y cocineros comunitarios se juntaron, se organizaron y presentaron un proyecto de ley para que se reconozca su labor esencial. Y este proyecto de ley de reconocimientos a las cocineras comunitarias fue presentado este lunes en la Cámara de Diputados. Y para hablar de ello, tenemos ahora en línea a Mariana, ella es referente del género de la Poderosa de Santa Teresita. Bienvenida Mariana a Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación y muy bien explicado. Así que gracias por el espacio, por el lugar y por lo que nos merecemos, ¿no? Así es. Bueno, Mariana, antes de meternos, para que nos cuentes bien de qué se trata este proyecto de ley, me gustaría que cuentes para que todos los oyentes puedan entender un poco de qué se trata esta tarea tan esencial que realizan a diario en los comedores, las cocineras y los cocineros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mariana Herrera, soy referente de género de Santa Teresita, somos de la Poderosa. Yo te hablo de lo que es de acá, de Santa Teresita. El tema de ley de cocineras es porque es un proyecto que no estamos vistos, que no está reconocidos. A lo que te hablo, que yo te hablo en particular lo que es la zona territorial de Santa Teresita porque hay muchos locales, ¿no? Te hablo que los sábados se hace la olla que son cocineras del barrio, son vecinas que se suman a la orga para realizar y generar asistencias a las familias que no están reconocidas o que no tienen un trabajo y cosas que todo conlleva. Nosotros por sábado, las cocineras dan 50, disculpa que estoy nerviosa, dan 170 tuppers, ¿no? Ya que Santa Teresita es una localidad muy disminuida, no estamos hablando de Buenos Aires y de otras partes de las provincias. Son 50 familias, son 200 raciones. Entonces, ¿qué hace la Poderosa? Ayuda a las familias vulnerables. Sí, trabajo muy importantísimo. Sí, y además imagino en este trabajo es levantarse temprano, estar desde temprano, conseguir los recursos, porque hay que preparar una olla tan grande para tantas familias. Y no solamente eso. Te digo, Giselle, que en la sala de la Poderosa Santa Teresita dan los fines y sala, que dan secundario y primario, apoyo escolar, y las cocineras preparan para la merienda. No tenemos el merendero, pero tenemos los chicos del barrio, a los que no llegan a un colegio con las posibilidades que pueden llegar a tener. Hay muchos chicos que van, vamos a decir la verdad, por la merienda. Claro. Entonces, lo que queremos reconocer... Van a estudiar para poder tener una merienda, claro. Totalmente, ¿entendés? Y a lo que queremos que reconozcan, que las cocineras no cobran un plan social. Entonces, el reconocimiento de un salario, porque ellas trabajan en la casa, tienen su trabajo propio, y van y se ponen la camiseta para que el barrio salga adelante. Yo soy una de ellas. Me emociono porque yo soy una vecina del barrio. Y yo fui a buscar el tapo y me involucré. Y entonces, eso es lo que hace la jerga de la Poderosa, ¿entendés? Que el vecino se una, que tenga posibilidades, que se forme. Sí, además, imagino que además de la asistencia alimentaria, también es un espacio de contención para las personas que asisten a diario, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque el espacio conlleva con centros culturales. Somos un grupo que cada uno dice refe, pero se trabaja colectivamente en el territorio, buscando contactos, llegando a un hospital, hablar con el asistente social, que haga un seguimiento, y así se va desgeneralizando. Tenemos un roperito comunitario que publicamos en el WhatsApp, la gente dona y se reparte. Sí. Cosas así. Imagino que además en pandemia la tarea que hicieron las organizaciones sociales, los comedores, son los que estuvieron ahí en la trinchera de las necesidades cuando realmente no se podía salir a trabajar, cuando estaban todas las medidas del aislamiento. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Totalmente. Mirá, yo me involucro en La Poderosa siendo una persona que no tenía cómo subsistirme, ¿no? En situación de calle. Voy a buscar el paper, soy una persona de 45 años, quedé embarazada a los 44, sola con problemáticas, y me empezaron a involucrar. En el sentido, yo me involucré en que voy a buscar el paper, me bancaron todo el embarazo, mi hija nació casi ahí, y me formé. Y eso induce a que la vecina pueda estar mejor, ¿entendés? Y no perder la dignidad. Es decir, voy por este partido político, voy por esto, o voy por un potencial. ¿Se entiende? El trabajo es colectivo y en conjunto. Los argentinos somos muy bondadosos. Lo que pasa es que no nos dejamos ayudar, y a veces la ayuda se va generalizando y te vas involucrando, porque un caso lleva a otro, otro, y al desarrollarlo, ¿no? Tal cual. En que la mujer, no, solo sé limpiar, o que vos, no, vení, ¿qué te gustaría hacer? ¿Por qué no te forma, oh, mirá, ahí hay este curso, y se trabaja en el territorio? Eso es muy importante lo que decís, cómo la construcción colectiva ayuda a que también se puedan ir formando, ¿no? Y no decir, bueno, no puedo hacerlo, sí, se puede, pero siempre se están en compañía, ¿no? Pensando en que hay alguien al lado que acompaña también los malos momentos y los buenos. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, la parte de género, lo que es acá de Santa Teresita, cuando empecé a hacer refe, hicimos traslado de Buenos Aires. Hicimos, como por decirte, qué sé yo, usamos una casa para hacer de refugio, y que la mujer se construya, y a través de eso están las cocineras, ¿viste? Que están todo el día con la gente, bueno, sí, mirá, acá tengo ropa, acá tengo zapatillas, que esto, que el colegio, que van acá, la gente de barrio, que se comunica con el vecino, que se va al hospital, que habla con la asistencia, que buscamos el territorio. Sí, 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 tal cual, es muy importante. Y veía que en el reconocimiento que piden en el proyecto de ley, bueno, es un salario, ¿no? Y lo que te quería preguntar, que, bueno, me pareció muy importante cuando lo vi, es que lo que están pidiendo es ser reconocidas dentro del Ministerio de Trabajo, porque hoy existe, por ejemplo, el Plan Potenciar, que es como un complemento, un reconocimiento de las tareas, si se quieren, de la economía popular, pero lo que ustedes están pidiendo es un reconocimiento como trabajo, formalmente. Totalmente, porque es el tercer salario, nosotros tenemos triple jornada, como jefas, porque vamos a hablar generalmente de la vulnerabilidad, somos madres solteras, madres olvidadas, madre que por tener un hijo no podía trabajar más que alintiar una hora una casa, que te alcancé un kilo de pan, para que el proyecto sea para todas ustedes, y que sea en general, aunque porque lo sacó la poderosa, ¿entendés? De repente, no, para todos, porque hay muchas personas que se jubilan sin tener un reconocimiento. Claro. Y ahora, ¿cómo sigue? Digo, ustedes presentaron el proyecto de ley en el Congreso, ¿y cómo se espera que continúe? Y yo pienso que tendrían que llamar y ver y llevarlo a la banca. Igualmente, la negra Borno lo presentó el lunes y apoyó a la diputada. Ya te digo el nombre, porque estoy re nerviosa. No, está bien. Es Aracho, me imagino. Sí, 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 que es la voz del pueblo popular, digamos. Sí, sí, sí. Que es lo que más concentrado está, ¿entendés? La que milita, como militamos todos. Creo que vos también eres una gran militante en difundir y en dar la posibilidad de algo que muchas personas, cuando pedimos una firma, tienen miedo. Sí. Obviamente, estás dando tus datos personales. Vamos a contarle a los oyentes que nosotras nos conocimos el sábado en el marco de la marcha de Ni Una Menos. Mariana se acercó para firmar, y por supuesto que no solo que firmé, le pedí a mis compañeras que firmen, sino que aproveché para darte el lugar en estos micrófonos, que sin duda son muy importantes siempre desde aquí, desde Conjura Rebelde y Radio Rebelde buscamos ampliar y dar lugar, que la agenda de los grandes medios no va a darle la voz a estas temáticas tan importantes. Totalmente. Y bueno, y esto de que estaban juntando firmas, ¿se puede seguir? ¿Cómo pueden aportar los oyentes? Eso pueden entrar a Instagram, que está el QRL, o las personas que se acercan, hay basebo, yo te digo lo personal, esto es muy diminutivo lo que es territorio, por eso tratamos de ir a las marchas y concientizar de lo que es esto. Que no es un partido político, es algo generalizado, algo que se lo pediste a tu abuela, a tu madre, y yo no quiero repetir patrones con mi hija, ¿se entiende? Sí. O sea, somos invisibles, pero el gobierno si bien sabe la cantidad de comedores que hay, no hace una reacción. Y por eso, ya como te digo, hay muchas compañeras que no cobran el potencial, cobran la satisfacción de decir, como a mí me ayudaron, yo puedo ayudar, y esa compañera puede estar de este lado, se puede formar. Pero estaría bueno el salario, ¿entendés? Para todas, todos, porque no solo son cocineras, son cocineros, está la diversidad, es mucha discriminación. Sí, sí. No, y aparte de entenderla como un trabajo y que tiene que ser reconocido no solo en lo económico, sino también en cuanto al derecho a las licencias por vacaciones, licencias por maternidad, porque cuando falla el Estado, ahí están las organizaciones sociales, los comedores comunitarios, entonces más aún debe ser reconocido por el Estado. Sí, o sea, lo especificaste muy bien, Gisela. Si te digo Gisela en confianza, porque le das esa confianza de libertinaje, de compartir ese momento que nos conocimos y de hoy estar hablando en esa entrevista, ¿no? Sí. Bueno, acá, estos micrófonos están abiertos para cuando ustedes quieran, si quieren ir contando cómo viene la ley, si hay que hacer alguna marcha, si hay movilizaciones, bueno, todo lo que sea para lograr. Este es un año difícil de elecciones, pero bueno, ya está presentado el proyecto, es un antecedente y ojalá tengan la fuerza para poder tratarse. Yo pienso que involucrándose personas como ustedes y trabajar colectivamente y en conjunto se tiene que dar, no tienen que escuchar, ya no somos la voz callada o la subisa de que si digo algo después que pasa en mi casa. ¿Me explico? Sí. Así que, desde ya, muchas gracias y seguramente nos vamos a seguir comunicando porque esto es para largo, ojalá que sea inmediato, pero en realidad las necesidades existen. Así es. Bueno, muchas gracias por la inmensa tarea que realizás vos, tus compañeros, tus compañeras ahí en Santa Teresita y toda la Poderosa. Muchas gracias, que tenga buenas tardes y gracias a todos por ser oyentes. Bueno. Ahí pasaba Mariana Herrera, referente de género de La Poderosa de Santa Teresita. Gracias.